Hola supervivientes. Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de emoción y diversión en el canal Saviki Oficial. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de Conan Exiles. Prepárense para una experiencia épica. En este vídeo, vamos a hablar sobre una emocionante y recién anunciada era en Conan Exiles. Así es, estamos hablando de The Age of War. Como sabréis, muchos estuvimos viviéndolo en directo y comentando las novedades con los suscriptores. ¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos a una etapa tan emocionante y diferente a la hechicería? Estamos llenos de sorpresas y cambios que te dejarán boquiabierto. En la transmisión de ayer de los compañeros de Funcom, no solo pudimos echar un vistazo al próximo capítulo 1, sino que también obtuvimos valiosos consejos sobre la hoja de ruta de la era en general. Y aquí viene lo emocionante. El nuevo contenido estará disponible hoy mismo en el cliente beta público de PC. Sí, has oído bien. Podremos disfrutar de un adelanto exclusivo de las nuevas funciones que están por venir. Pero espera, eso no es todo. En Age of War, nos esperan emocionantes exhibiciones y días detalladas en las próximas semanas. Hoy, sin embargo, nos centraremos en resaltar los cambios más importantes que se anunciaron durante este seteam de los compañeros de Funcom. La principal atracción de Age of War será un sistema de combate actualizado y una revisión completa de la resistencia hostámenes. Imagínate la intensidad de las batallas que te aguardan. Pero eso no es todo. El capítulo 1 nos presentará también emocionantes búsquedas de tesoros y la captura de recompensas preciosas. Encontrarás tesoros dispersos por el mundo y tendrás que llevarlos de regreso a tu base. Pero cuidado. No será fácil. Estos tesoros estarán protegidos por enemigos y peligrosos NPCs que intentarán detenerte en tu camino a casa. Esta actividad será especialmente divertida en grupo, ya que otros jugadores podrán defenderte mientras llevas los tesoros. Una vez en tu base, podrás construir una sala del tesoro para acumular todas estas brillantes y valiosas posesiones. Pero no te preocupes, estos tesoros no serán simples adornos. Podrás usarlos como moneda en los futuros capítulos 2 y 3 para adquirir útiles elementos defensivos y refuerzos para tu base y clan. Imagina las posibilidades. Pero eso no es todo, hay más sorpresas reservadas para ti. Ahora podrás mostrar el orgullo de tu clan con la nueva estación de trabajo para personalizar emblemas de clan. Estos emblemas podrán ser exhibidos en estandartes de batalla, escudos y hasta en la armadura de tu caballo. La personalización será con 12 emblemas y 10 fondos distintos y una paleta inmensa de colores para el gusto de cada clan. Además de estas asombrosas características del capítulo 1, los desarrolladores nos han revelado cambios significativos en el combate y las armas. La resistencia experimentará una gran renovación, aumentando el costo de los saltos y los ataques de forma drástica. Sin embargo, la buena noticia es que ahora comenzarás a regenerar tu resistencia casi instantáneamente. Prepárate para un combate más frenético y emocionante. Pero eso no es todo, también habrá armas de nivel épico. Descubrirás un nuevo nivel único de armas mientras juegas. Además, habrá un nuevo sistema de gestión de durabilidad. Ahora las armas no podrán ser reparadas indefinidamente, perderán durabilidad con cada reparación. Esto te dará más razones para aventurarte en el mundo y conseguir nuevas y poderosas armas. Y eso no es todo en términos de combate. Los enemigos también han sido reequilibrados. Tendrán menos puntos de vida, pero infligirán un daño mayor. Prepárate para enfrentarte a dos nuevos jefes de calaveras y una dificultad ajustada para adaptarse al número de jugadores. Además, se han agregado nuevos puntos de respawn de enemigos más grandes para mejorar la experiencia de combate. Pero volvamos al capítulo 1 y hablemos sobre otros cambios y correcciones que se esperan. Habrá un nuevo pase de batalla con emocionantes recompensas y objetos. Como comentamos en directo, más de los mismo que teníamos hasta ahora. También se han diseñado nuevas armaduras y mesas de trabajo para que personalices tu base a tu gusto. Y aquí viene una noticia interesante, ahora podrás ver en la oscuridad de manera más efectiva. Con la nueva edad, se ha agregado una luz que rodeará a tu personaje, permitiéndote ver mejor en áreas más oscuras. Ya no tendrás que preocuparte por perder detalles en la oscuridad. Además, algunos hechizos de hechicería existentes han sido ajustados para que puedas activarlos y desactivarlos a tu conveniencia. Por ejemplo, el hechizo de invocar un alma para ver en la oscuridad y la localización de recursos ya no serán limitados por su duración, lo que te brindará más flexibilidad en el juego. Pero eso no es todo, hay más cambios emocionantes en camino. La desconexión de los recursos también está siendo solucionada, lo que mejorará la experiencia de juego en todas las plataformas. Los temporizadores también recibirán mejoras, evitando que encuentres bases abandonadas con elementos colgando en el aire. Y no podemos olvidarnos de las opciones de servidor adicionales que se agregarán. Ahora podrás elegir qué sucede con tus objetos al morir, soltar todo, no soltar nada o solo soltar lo que está en tu inventario. Tendrás más control sobre tus posesiones. Antes de continuar, si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita para no perderte mi próximo vídeo. Ahora, antes de que hablemos sobre los emocionantes capítulos 2 y 3, quiero mencionar que se ha renovado el sistema de la purga que llegará con el capítulo 2. Este sistema está estrechamente relacionado con el nuevo tesoro. Las fuerzas enemigas serán atraídas por la fortuna acumulada en tu sala del tesoro y establecerán campamentos cerca de tu base para atacarte. La dificultad de los ataques dependerá del valor de tu fortuna. Pero no te preocupes, habrá una opción para activar o desactivar la purga. Así que podrás decidir cuando enfrentarte a estos desafiantes ataques. En el directo nos dimos cuenta cuando entraron en Nueva Asgard que las caravanas de los hechiceros han desaparecido. No sabemos si esto es definitivo o no. Y eso es solo el comienzo de todo lo que nos espera en los próximos capítulos. En el capítulo 2, exploraremos nuevas tierras y enfrentaremos desafíos aún mayores. Habrá nuevas misiones y eventos dinámicos que te mantendrán en constante acción. También se agregarán más armas, armaduras y elementos de personalización para que puedas mejorar y adaptar tu personaje a tu estilo de juego. En el capítulo 3, la historia se intensificará aún más. Descubrirás secretos ocultos, enfrentarás enemigos poderosos y te sumergirás en un mundo lleno de misterios y peligros. La trama se desarrollará de una manera emocionante, revelando más sobre el origen del mundo y tu papel en él. Además de los capítulos principales, los desarrolladores también tienen planeado lanzar actualizaciones regulares que agregarán contenido adicional, corregirán errores y escucharán los comentarios de la comunidad. Tendrás la oportunidad de dar tu opinión y contribuir al crecimiento y mejora del juego. En resumen. Los cambios y mejoras en el combate, las armas y las características generales del juego en el capítulo 1 son sólo el comienzo de una experiencia aún más emocionante que se desarrollará en los siguientes capítulos. Prepárate para enfrentar desafíos más grandes. Descubrir nuevos lugares y sumergirte en una historia cada vez más intrigante. El próximo día 22 de junio Age of War estará disponible para todas las plataformas y estaremos en directo aquí, compraremos el pase de batalla y probaremos todas las novedades. ¿Qué opinas tú de esta nueva edad de Conan Exiles? Recuerda suscribirte a mi canal si te ha gustado el contenido, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y darle a me gusta a este vídeo. La aventura en este mundo de fantasía está lejos de terminar. Nos vemos en el próximo vídeo superviviente.